La muerte del peligro de la vida Es un misterio que yo no lo puedo explicar Y que siempre seré a tu lado Y aunque la tierra no quiera separar Y aunque el sol no saliera Es un misterio que yo no lo puedo explicar Es un sencilla que yo no quiero explicar Y aunque el sol no saliera Y aunque la tierra no quiera separar Y aunque el sol no quedó кораб Y que siempre seré a tu lado ¡Suscríbete al canal!